Good morning Vietnam, desde Buenos Aires y para todo el mundo, acaba de comenzar una nueva emisión, una nueva edición del Noticero, 63, me animo a decir nunca cierto nada, que desastre que soy, encima me le pregunto, 63, estamos bien, que barbaro, por las dudas yo me lo anoto, porque después voy a meter la pata, siempre me pasa lo mismo, así que bueno, damos inicio a una nueva emisión del Noticero, en este viernes, más que frío, en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto de la Argentina también, luego vamos a ver si tenemos tiempo para contarles un poquito qué nos deparará el clima para el fin de semana. Por cierto, mi nombre es Diego González y acabamos de comenzar, como dije recién, una nueva emisión del Noticero, y no estoy solo, sino que tengo del otro lado el mostrador en la producción general a Nahuel Isela, quien ya me está haciendo las labores correspondientes, porque no tenía el número de emisión, me confirma y ratifica y me va avisando todo lo que tenemos para esta jornada, para esta mañana de viernes. No voy a hacer caso omiso de la compañía que tiene ahí en la Operación Técnica, que es Victoria Duclos y Boet en la Operación Técnica, así que la saludamos y le damos la bienvenida también, vamos a ver si luego tenemos un instante para conversar. Nosotros tenemos un montón de información, así que lo que vamos a hacer es, vamos a dar inicio ya mismo a la primera de las notas y luego vamos a hacer los honores con venta, porque hoy además tenemos un extra en la mesa que en instantes podrán develar el misterio cuando en algún momento la cámara ponche lo que hay para acompañarnos en esta mañana de Noticero. Nosotros siempre con el mate, mirá, ya estamos viendo eso, eso que ven ahí es una locura, ya estoy comiendo lo que hay del otro lado y luego les voy a contar, pero no vamos a perder más tiempo, vamos a comenzar con las primeras de las conversaciones y ya tenemos del otro lado en línea a Ana Coatz, es directora de la carrera de especialistas en alergia e inmunología y vamos a hablar justamente hoy por el Día Mundial de la Alergia una afección, una condición que yo creo que atraviesan absolutamente todas las personas, de alguna u otra manera todos somos afectados por las alergias, especialmente lo padecemos en otoño, luego en primavera, bueno, todos esos misterios de la vida para un ignorante como yo van a ser develados en los próximos minutos, por eso tenemos la palabra de una especialista y para eso tenemos a Ana Coatz, a quien ya le damos la bienvenida. Mi nombre es Diego González y bueno, te quiero preguntar todo hoy en esta mañana justamente y en este día tan especial para conocer de alergias. Hola, hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, mejor dicho a todos. Muy bien, buenas tardes, también aplica porque como apenas termina el Noti y los videos se suben al canal de YouTube, pueden ir a verlos en el resto del día y de la semana, así que vamos a enterarnos, vamos a aprovechar justamente en el Día Mundial de la Alergia para hablar y que quede luego todo el día para que nos informemos. Bueno, primero y básicamente es, todo el mundo habla de que tengo alergias, pero digamos, ¿de qué se tratan las alergias? ¿Qué son justamente? ¿Y por qué hay tantas y tan diferentes para cada persona? Bueno, mira, primero porque se estudia más, no es que ahora hay más tantas más que antes. Antes se decía, tenés moquitos y solucionás el problema. Hoy se tratan las alergias, se conoce mucho más del tema, su base inmunológica, no importa qué es, digamos que las alergias que ataparan a 600 millones de personas en todo el mundo son respuestas exageradas del organismo que está predispuesto a alergenos, llamamos nosotros, sustancias, digamos, que son habituales en la vida cotidiana. Por ejemplo, un polen. Todo el mundo no reacciona al polen. Algunas personas fabrican defensas contra el polen. Entonces, cuando el polen entra al organismo, empieza la cascada, si le llamamos, de la alergia. ¿Por qué cascada? Porque son una serie de reacciones en cadena que se van produciendo en el organismo y que, digamos, mágicamente liberan unas sustancias que nosotros llamamos mediadores químicos, las células estallan, para eso algunas y predeterminadas estallan y liberan sustancias, muchas. La que más se conoce vulgarmente es la histamina, que es la que produce fundamentalmente la picazón, el picor. La histamina es la primera que se libera, pero luego detrás de ellas hay un montón, que van produciendo los distintos síntomas que conocemos como alergia. Bien. ¿Y alergia? ¿Querés que te cuente eso? Sí, sí, por supuesto. Sí, no, por supuesto. Vos contame que a lo sumo te voy a hacer alguna pregunta, pero es un tema más que interesante y yo creo que nos atraviesa de una u otra forma a todas las personas. Porque según tengo entendido, y aclaro desde mi total ignorancia en el tema, digo, siempre que te sucede una secuencia de estornudos, uy, soy alérgico no sé, al polvillo, soy alérgico a, bueno, en la primavera a cierto polen, a las flores, soy alérgico, no sé, de repente a un producto alimenticio, hay un montón de condiciones y bueno, ¿qué mejor que vos, Ana, para contarnos un poquito de esto? Sí, es real lo que decís. No somos el 100% de las personas alérgicas, pero se considera que el 50% en años venideros de la población mundial, perdón, sí lo será alguna de las alergias que podemos comentar. La más común de las alergias es la rinitis, que es la rinitis, es eso que nombraba. Empezamos a estornudar, primero cae agüita de la nariz, pica la nariz mucho, se obstruye la nariz y luego aparecen esas secreciones más espesas, más como clara de huevo que cuestan sacar y que generalmente se tragan, van inconscientemente, no es que las quiero tragar, van hacia atrás, caen hacia la garganta y luego producen difonía, afonía como dice la gente. O sea, todo ese cuadro es horrendo y luego viene la tos. Pero además, ¿qué pasa con la rinitis alérgica? Cuando es alérgica, que hay que determinarlo, hay que hacer los estudios correspondientes. Además, hace que haya una mayor propensión al asma. Y esto es muy importante, porque el asma, que es otra enfermedad alérgica, es horrenda, cierra los bronquios, con lo cual el que padece asma no puede respirar, siente que no le entra el aire, que se ahoga. Yo creo que no debe haber cosas mucho más feas que esas. Tiene dolor de pecho, tiene tos, siente ruidos en el pecho, suelen decir que sienten como si hubiera una bolsa de gatos dentro de él. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La Organización Mundial de la Salud sabiamente dice, hay que tratar las rinitis para que no lleguen al asma. No todos los pacientes empiezan con rinitis. Algunos vienen a consultar cuando ya tienen asma. O porque la rinitis que pasaron no molestó, o por eso de tener mojito ya se va a pasar, o porque realmente el asma es lo que más le molesta. Entonces, consultan por asma. Cuando nosotros investigamos el asma de esa persona, tenemos la obligación de revisar la nariz y ver si hay rinitis. Porque aunque tratemos el asma, si no tratamos en forma conjunta la rinitis, el paciente seguirá con asma. Por lo que expliqué al principio la rinitis al asma. Así que es obligatorio investigar rinitis. Fíjate aquí que aproximadamente un 80% de los pacientes que consultan por asma tienen rinitis. La digan, la avisen, la consulten o no. La tienen. Y hay que tratarlas en forma conjunta. No son las únicas enfermedades alérgicas. Hay alergia a insectos, que pueden ser muy graves algunas. La alergia a los insectos. Sí, no te entendí. No, no, es que no te había escuchado bien. La alergia a los insectos, mencionaste. Hay alergia a insectos, sí señor. Puede haber alergia a mosquitos. En general no son muy graves. Se da en general, porque puede también, yo repito, en general, puede ocurrir en adultos, pero en general se da en niños. Y muy habitualmente la misma picadura reglada del mosquito actúa de vacuna y de adulto ese niño no va a ser alérgico al mosquito. Pero hay otras alergias que son mucho más peligrosas. Por ejemplo, la picadura de abeja o avispas. Esas pueden ser muy, muy peligrosas e incluso conducir a la muerte y hay que tratarlas. Se tratan con vacunas. Las vacunas son de venenos, así que el control es muy exceso. Y hay más. Hay alergias a medicamentos que también hay que identificar. Claro. Hay personas, por ejemplo, perdón Ana, que hay personas que tengo entendido que tienen, por ejemplo, alergias a anestesias. Y por eso es una condición de mucho cuidado. Claro. Claro, pero bueno, ponele. Anestesia, te vas a operar o vas al odontólogo, lo probamos. El quirófano siempre está preparado para estas cosas. Pero una alergia a un AINES, AINES, AINES son los antiinflamatorios en general. Una simple aspirina que la tomamos sin consultar puede producir reacciones muy importantes. No es para asustar a la gente, ¿eh? Porque no hay tanta alergia a medicamentos como a iRimiti. Es solo para que sepan que existen, pero no para asustar. Y también, aparte de los medicamentos, a veces se asustan a los médicos, a veces que las mismas pacientes. Y además de esas alergias, tenemos, bueno, todas las comunes que vos nombraste. El polen en la primavera, los ácaros, que son realmente los que nos producen alergia en el polvicho. Para eso tenemos que hacer una muy buena educación. Educar cómo se debe limpiar una casa, cuándo se debe ventilar según la alergia que tenga el paciente. Porque si es alérgico a polen y salís a correr o abrís las ventanas a la mañana temprano, que es cuando la polinización es mayor, obviamente se va a hacer peor. Hay que hacerlo en otros hogares. ¿Cómo se limpia una casa? ¿Qué cosas no hay que tener? Por ejemplo, lo más común, peluches, libros en la habitación, alfombras, que en una época se usaban mucho la de piso a piso y hoy no se usan más justamente por este motivo. Quedo abierta a sus preguntas. Sí, sí. Estaba pensando también la variedad justamente de alergias que llevan a cualquier persona a esta condición. En este día mundial de la alergia supongo que lo que se trata es de traer un poco de conciencia y también de tener en cuenta justamente de que cada persona, debido a diferentes tipos de gravedades o no de esta alergia, como bien mencionabas recién, Ana, me parece que puede haber un llamado como para hacerse ver. Y justamente en relación a esto, al principio dijiste, no es que haya más personas ahora alérgicas. Lo que pasa es que hay como más estudio, más diagnóstico y más personas que se hacen atender. En relación antes, directamente uno decía, bueno, es tal cosa. En este sentido, los especialistas en alergia como ustedes, fueron incrementando la investigación, el desarrollo, el trabajo, cada vez tienen más consultas. Hay más consultas, sí hay más alérgicos. Por eso se dice que para el 2050 la mitad de la población, que no es lo que hay ahora, va a haber media población mundial con alérgicos. Sí, incluye mucho los cambios que hemos hecho en la vida. Cambiamos lo que comemos, cambiamos donde vivimos, cambiamos el tiempo que estamos encerrados, si no hablo del COVID, sino antes del COVID, por las computadoras, los medios de comunicación. Hablamos de los cambios climáticos. Todo eso hace que aumente la cantidad de alérgicos. Hay una predisposición genética, pero también aumentan alérgicos nuevos sin esa predisposición que vienen como bagaje. Y sí, este día, lo creo, la Organización Mundial de Alergia, la WOW, para concientizar a los pacientes y a los profesionales, que por suerte cada vez se concientizan más, los mismos profesionales. Saber cuándo hay que derivar un paciente al especialista. Otra vez que siempre, y sobre todo antes, digo lo mismo. Cuando un paciente llega a un consultorio y tiene su ponte, la presión más alta, no sé por qué, o sí sé por qué, inmediatamente cardiólogo y electrocardiograma. Cuando un paciente llega a un consultorio y dice, me cuesta respirar, no lo mandan al especialista en la cantidad o con la acididad que deberían hacerlo y una espirometría de por medio, que sería el equivalente del aparato respiratorio al cardíaco. Electrocardiograma y espirometría. Y no se hace, por eso digo, concientizar pacientes y también profesionales. Dime. Sí. Bueno, justamente en relación a lo que acabás de mencionar, lo que trataba de llevar a la memoria es que muchas veces una persona es como, no digo, se autodiagnostica, porque sería un poquito exagerado, pero enseguida, ante esta posibilidad de rinitis, uno dice, bueno, soy alérgico y no hace ningún tipo de consulta, sino que directamente como que da su propio dictamen veredicto para decir, soy alérgico a tal cosa, sin conocer en detalle y en profundidad justamente a qué puede tener esta alergia. Así que por eso justamente hay un día y es el día de hoy, el 8 de julio, el Día Mundial de la Alergia. Ahora, volviendo como para ir finalizando. Sí, perdón, perdón, Ana. Un poco. Dime. Sí, volviendo un poquito al tema de, bueno, que decías, esta forma de vida es la que hace que haya más personas alérgicas. Es la generación de menos defensas en cuanto a la humanidad. ¿Cuáles pueden ser estas condiciones para que haya como más personas con alergia? Es la forma de vida, genéticamente somos más. No, no, no hay menos defensa. Nuestro aparato inmunológico, que es el que fabrica y está encargado del tema de las defensas, es bueno, es excelente y además alergia no se produce por una disminución de defensa. Por ahí es por una defensa exagerada. El organismo a elementos con los que estamos cotidianamente en contacto y hacia los cuales no debería producir defensa. Como sí la produce, la defensa se llama anticuerpo, como sí lo produce, cuando entra esa sustancia del organismo, pongamos polen, entra un polen. Ese anticuerpo que ya se formó, porque ya estuvo otra vez en contacto con el polen, cuestión imprescindible para que se forme el anticuerpo. Cuando llega la sustancia entonces el anticuerpo la ataca. Y cuando la ataca comienza todo. Se rompen células, se unen los anticuerpos a ciertas células, se libera, como dije antes, la vitamina y un montón de mediadores mal que, si no lo tratan adecuadamente en el momento oportuno, se hace crónico. Y cuando se hace crónico, ¿qué pasa? Como en cualquier herida, como en cualquier cosa, forman cicatrices. O sea que podemos tener cicatrices, por ejemplo, en bronquios y pulmón. Esa franja de pulmón, de bronquios cerrados definitivamente por las cicatrices de un paciente no tratado, no se corrija nunca más. Como no se va una cicatriz de la piel, no se va una cicatriz en el bronquio. Quiere decir que hay un déficit en la capacidad de respiración de esas personas. Por eso nombraba las espirometrías. Y con eso se detecta. Muy bien. Bueno, la verdad... No, no, espectacular. La verdad que estoy atento. Además, desde ya anticipo mi disculpa porque las preguntas muchas veces son desde el lugar de la ignorancia y me interesa justamente y compartir con los públicos saber un poquito más del tema que creo que hay mucho desconocimiento. Ahora, como para finalizar y ya liberarte y obviamente agradecer el tiempo compartido, Ana, es en estos últimos dos años y medio, obviamente con la utilización en todos los espacios de barbijo. Bueno, ahora ya se liberó en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares del país. Digo, con el uso del barbijo de forma intensiva, ¿esto redujo considerablemente la condición de consultas de alergia? Ustedes también como especialistas, ¿cómo atravesaron este tiempo de pandemia? Fue complicado porque tendríamos al principio, cuando estábamos con el cierre gravísimo y total, atender por videollamadas. Es difícil porque no puedo ocultar a mi paciente. Entonces se hizo un poco más complicado. Si disminuyeron los casos... No, disminuyeron en realidad los casos virales, las complicaciones virales, las enfermedades virales. Ahora que se liberó el uso del barbijo, como vos decías, es impresionante la cantidad de consultas que hay. ¿Por qué? De todos los virus se liberaron. En realidad, todos los virus se liberaron y están ingresando a las personas que de pronto sacan el barbijo. Los niños que habitualmente tienen bronquitis, bronquiolitis comunes, no alérgicas, de la edad, cuando son pequeños, o que no iban a las guarderías o a los jardines y ahora empezaron a ir... Bueno, ha aumentado muchísimo las consultas, no solo de alergia, sino de cuestiones virales. Y los virus hacen una propensión mayor para aquellos que tienen una alergia, sobre todo respiratoria. O sea, que es un ida y vuelta. Muy bien. La verdad, Ana, clarísimo todo, todo interesante. Y además, para mí, toda novedad. Espero que del otro lado los públicos también les haya interesado en este Día Mundial de la Alergia justamente conversar contigo. Así que desde ya, nuestro agradecimiento. Y obviamente, siempre hacemos la aclaración, el micrófono del noticiero y de Punto Cero abierto también para cualquier otra novedad. Así que desde ya, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por comprometerse con esto. Muchísimas gracias a vos, Ana, también por comprometerse con la salud justamente de las personas. Así que recién escuchamos, para abrir el noticiero de esta jornada, a Ana Coatz, directora de la carrera de especialistas en alergia e inmunología, justamente en el Día Mundial de la Alergia para conocer, prácticamente conocer todo lo que nos tuvo para compartir con mucha claridad también en sus conceptos. Así que la voz de una especialista para hablar y desde ya, obviamente, hacer el aviso de que desconocía del tema. Así que bueno. Bueno, nosotros ahora, antes de ir al primer corte, nos quedan un par de minutitos y voy a contarles que hoy estamos de lujo, ¿sí? Porque no solo disfruto siempre mi mate en cada una de las entrevistas, como ya podrán ver, siempre tomándome un mate con la mejor yerba, que es yerba estele. Mirá, el paquete, yo voy dejando los paquetes en la radio y en la semana van probando. Ayer, por ejemplo, la operadora More tomó por primera vez. No tomaba mate acá mientras operaba. Y tomó y dijo, es muy buena. Después Nahuel ya se llevó a su casa un par de paquetes. Creo que hoy se manotean. Llegó Pablo también. Hoy seguramente manotean algún paquete y se lleven también para disfrutar de esta yerba, que es increíble. Así que nosotros invitamos a ustedes a compartir la mejor yerba, justamente, y vivir la experiencia. Estele.unite en Instagram. Vayan ya mismo a darle amor, que tienen un montón de productos para compartir y para disfrutar. Nosotros vivimos la experiencia todos los viernes acá en el noticero y todos los días en la radio también. Pero hoy, además, porque vos decís, a la mañana, viernes, noticero, desayuno con matecito, y bueno, ¿qué tenemos que acompañar? Mirá, ahí, sin ponchar la cámara, mirá lo que es esa pasta frola. La pasta frola todavía no la tocaron. Hay ahí una torta de coco con dulce de leche que no sé si debe quedar menos de la mitad porque yo, antes de empezar, corté un pedacito, probé y dije, esto es una locura. Fue corriendo Vicky. Ah, yo también quiero, Nahuel también. Así que vamos a contarles que hoy nos acompaña Josefina Cuchina, ¿sí? Pastelería artesanal. Tortas clásicas, desayunos y meriendas. Cheesecake, brownie, lemon pie, tarta de frutillas, marquís, chocotorta, tarta de ricota, coco y dulce de leche y mucho más, ¿sí? Así que seguí arroba Josefina Cuchina. Josefina Cucina, pero con dos C, bien tan así, Josefina Cuchina. Bien rico. Hacé el pedido. Te lo digo despacio porque tenés que anotar. Andate al Instagram, es josefinacuchina, ¿sí? Yo ya mismo estoy yendo a darle amor y hacé el pedido al 1557815162. Repito porque hoy es viernes y está lindo para ir pensando que vamos a desayunar el sábado o merendar el domingo, ¿por qué no? O la semana que viene, 1557815162, arroba Josefina Cuchina en Instagram. Y mirá, para ir finalizando este bloque te voy a contar un poquito cómo está el clima en la Ciudad de Buenos Aires este viernes. Ahora, en este instante, están haciendo 12, 12 grados y medio de temperatura, ¿sí? La humedad es de 48%, la presión es de 1022.4 hectopascales, nunca supe mucho a qué se refiere. El viento es este, a 20 kilómetros por hora, la visibilidad es de 10 kilómetros, está bastante despejado. Y el viernes, hoy tuvimos una mínima de 2 grados, vamos a tener una máxima de 14, así que estamos llegando al tope. El sábado levanta un poquito la temperatura, así que vayan agendando, hay una frola de Josefina, unos matecitos con hierbas tele, picnic y mínima de 11 grados, máxima de 19 grados. El domingo va a estar increíble. Mínima de 17 grados, máxima de 20 grados. El lunes vuelve a bajar un poquito la temperatura, una mínima de 12, máxima de 14. El martes, mínima de 6, máxima de 13. El miércoles, mínima de 5, máxima de 15. El jueves, mínima de 9 y máxima de 15. Y lo que va a pasar el viernes, te lo vamos a contar acá en el noti. Así que ya te dejé un poquito el clima de toda la semana para la Ciudad de Buenos Aires. Y si el tiempo me da, me voy a dar el lujito también de querer un poquito de a ver qué va a pasar en el resto del país. En la provincia de Buenos Aires, en general, está más o menos parecido. Está rondando los 13 grados en este momento. Ahora vamos a luego comentar qué va a pasar en el resto del país, porque me gusta ser federal. Pero antes, antes voy a decirles que se queden en el noti, porque no llegué ni a presentar a quienes vamos a tener en esta jornada. Así que en instantes, Pablo Velázquez ya está del otro lado ahí elongando para hablarnos de lo que va a pasar en el ámbito de la justicia. Mejor dicho, en el ámbito de las injusticias. ¿Hay alguna buena hoy? Sí, dice que sí. Y más malas que buenas. Y hay más o menos... Ah, viene parejito. Bueno, puede ser un buen viernes, entonces. Luego vamos a tener la palabra justamente de Nahuel y Sela, porque hoy comienza la Copa América de Fútbol Femenino. Si no tienen paciencia para escucharlo, Nahuel, ya mismo se van al portal, que hay una nota esperándoles en .0.me. Vamos a tener a Romina García, nuestra nueva columnista en Agenda Cultural. Agustina Vázquez, para hablar de... No sé. No, de hockey, ¿no? Se está jugando, pero lo cubre el Mundial Nahuel. Vamos a hablar... Agustina, ¿qué va a hablar de? ¿Tenis? Nahuel. ¿Tenis? ¿Hoy? ¿Sí? ¿Qué? ¿Hugo Wimbledon, no? Ah, por eso. Muy bien. Agustina, lo que pasa es que habla de todo. Y también vamos a tener una entrevista al final de la jornada con Nicolás Silva. Justamente por este frazadaso para este invierno que se avecina. Todo eso y mucho más en este noticero de este viernes, edición número 63. Nosotros vamos a escuchar el primer flash informativo con lo que hay que saber en esta jornada del viernes. Y como siempre decimos, vayan a pedirnos la buena música para levantar, porque el viernes es un día también de levantar, porque se viene el finde. Así que, buena música, pero antes, el flash informativo. Ya volvemos. Más cuidados. Este viernes rige una nueva etapa del programa Precios Cuidados con casi mil productos, frutas y verduras. La iniciativa fue supervisada por el nuevo secretario de Comercio Interior, Martín Pollera. El ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, recibió un disparo en la espalda durante un acto en la ciudad de Nara y perdió la vida. La muerte del político sucedió en el hospital mientras estaba siendo atendido. Escándalo inglés. El primer ministro británico, Boris Johnson, renunció al liderazgo del Partido Conservador y es acorralado por denuncias y escándalos. Luego de la dimisión, se buscará un sucesor como mandatario en el Reino Unido. Siga, siga. Joseph Platter y Michel Platini fueron absueltos en la causa por fraude y falsificación en la FIFA. El tribunal decidió que no hubo verosimilitud para confiar en la certeza de corrupción de los dirigentes. Otra vez arriba. Por la Liga de Naciones de Vole, Argentina volvió a ganar con Luciano de Checo en el equipo. Esta madrugada venció con autoridad a Australia 3 a 1 y esta noche juega ante Francia en Japón.